Yo soy Juan Un golpe fuerte, una zanja me abrió Te inundaré de risa, con la risa que me quedó Porque Dios no estuvo allí donde nací Dios no estuvo allí donde nací Yo soy Juan, el último aparecido Todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío Nunca probé otros senos de los que alimentaron mi grito Llevo tus olores adentro, desde cuando fuiste mi abrigo Aunque sea hijo de un castigo y del rigor Voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó Porque Dios no estuvo allí donde nací Dios no estuvo allí donde nací En este lugar le robaron la vida a mi mamá Ella aún está desaparecida En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés Acá hubo personas que creyeron que se creyeron impunes Jugando conmigo y sacándome la identidad Durante 25 años Tuve mucho tiempo de búsqueda Y hace dos años sin tener elementos fuertes Le puse nombre a lo que buscaba Y dije, soy hijo de desaparecidos Encontré la verdad hace dos meses Soy el número 77 Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y de Amián Ahora sí puedo decir Soy mis padres, soy Alicia y de Amián Les pertenezco y tengo la sangre de ellos Yo soy Juan, el último aparecido Mi sangre con oraciones Reza donde no hay Cristo Me abrazo a tus brazos Y hablo con voces en secreto Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos Y aunque salí de un pozo De sepultura y suciedad Voy a pregonar en voz alta Y la memoria a remendar Porque Dios no estuvo allí donde nací Dios no estuvo allí donde nací Yo soy Juan, el último aparecido Soy el hijo de la sangre Que me guía en los caminos Canto mi canción de cuna Y el dolor me lo duelo yo Llevo tu nombre adentro Y me pongo mis santos sueltos Y aunque me han matado Un poco no más Buscaré las palabras Para contar con lo y gritar Dios no estuvo allí donde nací 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 ¡Así!